¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video hermanitos En el día de hoy, como ya ven en el título eliminatorio de este video Pues bueno, vamos a estar yendo al evento de Vintage Toluca Que fue aquí en el Parque Metropolitano Les digo que fue porque Fue a finales de Octubre, nada más que este video lo van a estar viendo Hasta como por ahí del 12 O 14 de Noviembre Este, porque bueno, pues tengo videos ya atrasados Entonces, pues los voy a ir subiendo uno por uno Y como les digo Esto lo van a estar viendo hasta Noviembre Pero fue a finales de Octubre, la verdad es que estuvo bastante chido Si ustedes me siguen en mis redes sociales como Instagram o TikTok Por ahí de repente les comparto los eventos a los que vamos a ir Entonces, pues bueno Vamos a darle mis amigos En esta ocasión tocó llevar el Mustangcito Que pues bueno, ya está aquí guardado De hecho lo llevamos porque ya tenía Pues un buen rato que no lo llevábamos a eventos Y ya le tocaba, hoy me estaba llevando el Lincoln Y obviamente pues este, este es el que yo creo que más va a eventos Pero, pues ahora le tocaba al Mustang Así que pues quédense ver el video La verdad es que les puedo adelantar que vale totalmente la pena que lo vean Hay coches muy, muy chidos En lo personal dos Volkswagen me encantaron a mí Así que pues bueno, quédense ver el video Y vamos a ver que nos encontramos por allá Ya estamos aquí Se me olvidó el micrófono Entonces no sé cómo vayan a escuchar Pero vean, ahí está bien, bien bonita Miren, vamos a traer así los coches La gente, el Monte Carlo del Mustang en una grúa así viejita Se vería chidota Vean también aquella está bien padre Muy bonita Aquí el Pechebrolita Monte Carlo Este que no sé si sea SS original Vamos a ver Los rines están coquetos, aunque son como más de Mustang Ay sí, 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 ese SS original Miren, estándar Asientos divididos Un Maverickson Los rines siempre se suman De hecho muy bonitos para cualquier coche clásico Pues chequense Trae sus tapitas modificadas y todo Todo Edelbrook Se ve padre Esos cables azules Se ven chidos Yo trae su distribuidor MSD Está bien bonito Los terminales de la batería están chidas Ah, miren Este Volkswagen Está bien bonita también Guayíncita Chequense Está bien padre Entre sus ventanas abatibles Aquí atrás Está bien chido Está bien, bien bonito Nosotros conocimos una azulita Pero nunca había visto otra Aquí en Toluca Está bien padre Está bien bonita Aquí está el hermano grande del Farland Que tenemos nosotros Galaxy 500 En nuestros Farland 500 Pues bueno, prácticamente son muy parecidos Si no es que iguales Chequense Está bien padre El relojito de ese Se ve bien chido Los asientos Si se fijan de atrás Son muy parecidos también En nuestro trae esa misma curvita Pero con colchón No trae esa moldura Está bien bonita Y también Sus ventanas así Bajan Y lo dejan sin poste Está bien padre Bueno, les digo Este es el hermano grande Del Farland que tenemos Y del Falcon Sabemos que va El Falcon Luego el Farland Y luego el Galaxy Este está bien chido Nos hace falta este Pues miren Aquí hay un Mustang 5.0 Este también es burbuja Por ahí tenemos uno Que no les he enseñado Pero es igualito Chequense No, es que En nosotros Los interiores En negro Pero ven Aquí está Por eso se les llama Burbuja por el vidriote Este Este es la opción Todo el body kit Este es la fascia Y el alerón Y sus estribos Y enfrente también Trae como un faldón Pero su alerón Original es este Chiquito Está bien bonito Y como les digo Estos son 5.0 Nosotros ahí tenemos uno A ver si A estos días Le sacó uno Nomás hay que ir a limpiar Porque donde lo tenemos Está todo lleno de pasto Pero es igualito Chequense Este no sé Que sea Va a ser un rambler Va a ser un rambler O algo así Como pelo No sé No sé si quieren saber Que coche sea Ah miren Un dochecito Entonces si lo hicieron Convertible Es convertible original Y aquí está precisamente El falcon Que les sigue El de nosotros El de nosotros Es 65 Esta es la línea Que les sigue El que tenemos nosotros De hecho el nuestro Si se fijan Ya no trae La ventana de atrás Así Ah no Si 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 baja Pero chequense El tabler Así ya cambia muchísimo Y como les digo Este es el falcon Que sigue El que tenemos nosotros Esta es la línea Que les sigue el nuestro Chequense Este es un mercury No está bonito Está coqueto Este saben que es Este es un Fermón Pero equipado por mercury Está padre Hace como el más caro De Fermón Este chevrolito también De estos años Nos hace falta algo así Con salpicaderas voladas Y su viscerita Una cabrio Miren Curiosita No está bonita Entonces tuvimos Una verde De estas Hace muchos años Con los mismos interiores Así en ese color Y estaban bien padres Luego chequense Ese mis amigos Que chuladota A veces si los venden Por metro Yo creo Ahora ahí Para que comparen Al señor Cuántos señores Serían para Completar uno de estos Es un thunderbird Está bien Bien bonito Esto mantiene La línea de las calaveras En cualquier thunderbird Está bien Bien padre Bueno ya en el último Que salió Creo que ya eran redonditas Pero chequense Trae su ventana Tipo limusino Y todo Está bien bonito Esta forcita Este color Está bonito Y esto también La línea Me gusta muchísimo De estas camionetas Según yo Pero ahora Dice una de esas Ahí va lo que hay Allá atrás Mis amigos Matea corta Y californiana Principalmente Este es thunderbird También Este ya son Creo que dos líneas Del que le sigue De allá Y esto también Le vemos El elemento De aquí De La Alameda 2000 Esto traía mucho equipo Bueno este también Sus rines Siento que no son Como para camioneta Pero la pintura Está preciosa Ese como rojo candy Nada más Qué belleza Este sí es de nosotros Este es el Torino Este es del Cobra R De hecho ahí está la estampita Chulada Chulada Entonces es un Ford ranchero Miren De hecho si se fijan Es el mismo frente De un Falcon Pero Picopsita Es como el concepto De De las courier Y todo ese tipo De cochecitos Y camionetitas Así que hay unas cuantas motos Hay para que las vean Y vamos a ver Ese amigo Este está bien padre Según yo Este es un Coronet Y vean Qué motorcito Tan chiquito No manches De verdad Esa belleza Todas esas tapitas Mofar Batería ese Delco Esas son de Chevrolet Según yo Pero nada más Qué padre Eso no sé Que sea Si sea El compresor del aire Lo acondicionó A lo mejor Que sea eléctrico Para que no le quite fuerza El motor De verdad Está bien locochón Estándar Tiene ahí un foquito Prendido A ver si no se le baja La batería Pero ya tiene encendido De botón Chéquense Y tiene un letrerito Ahí en el centro Eso moderno Yo en la persona No se lo hubiera puesto Pero se ve chido Por ejemplo El botón de encendido Yo a lo mejor Le hubiera puesto Su switch originalito Y ya La palanca Ahí abajo En esa forma Se ve bien chida De hecho Es la misma forma De la del Super V Que tenemos El que se va a empezar Atrás de mis videos Ahí en la cuchara Así trae la palanca También Y por ahí tenemos La consolita Mustangcito Fastback De los sesentas La primera generación Una belleza Así Fastback Me encantan Ustedes saben Ese verde botella Está precioso Chéquense nada más Es como el color De los Bullets Y esos rines Le van perfecto Son unos rines Modernos Pero que le quedan Muy bien A un Mustang Viejito No más los faros Le pondría Los originales Pero vean Que belleza De coche Y el color La combinación Está preciosa Ese verde Con los interés Así beisecitos Y sus franjas blancas Está bien Bien padre Este coche Estos ya son De a nosotros Del club Este como me encanta El color Esta combinación Así cafecito Con el rojo Se ve bien bonito De hecho es el rojo Del BMW Que tenemos En el club De Seat Vean Este azulito Este azul Se parece mucho Al de El papá de Juca Uno de los papás De Juca Que le regaló Este azulito Así Entonces vean Este también Está bien bonito Lo personal Hard top No me encantan Pero El frente Es precioso De esta generación Acá está También Este no me acuerdo Si es el pecado Según yo Este es el pecado El sultán Este es el sultán Este es del club De Mustang También Y se llama El sultán Y acá está El cobrito De nosotros También Estos son del mismo dueño Estos dos Este es un cobra Original Y vean Que belleza De coche Está bien Enterito Pues chequense Aquí está El de Nosotros Nada más Ahí Patrocinando Watchense Ahí está la estampita Les viene Pervertible Le dimos Su enceradita Porque Como les digo La idea Era traérmelo yo Pero Como tengo En vento Al rato No me iba a dar Tiempo De regresar Para el Ibiza Y luego Regresar al evento Entonces Pues bueno Pero vean Están bien bonitos Los dos juntos Esta foto está chida Así convertible Y el cobra Y pues acá hay otro convertible Déjenme sacarle unas fotitas Aquí a los dos Mustang negros Y ahorita les enseño Entonces bueno Vamos a seguir con el recorrido Esta línea de muestra Me gusta mucho Ya la 2005 Esta es del buen Damian Esta muy bonita Esta bien original Pero esta bonita Pues así nos encuentran En el Face También esta línea Es preciosa Y el Shelby De esta línea Ah bueno Es este de hecho Está bien carísimo Sí está Pero caro 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 Yo creo que es de las líneas Que más se han revaluado De esos coches Pero vean Este también está muy bonito El frente De este siempre se me ha figurado Mucho una cobrita Están bien bonitos Y acá está el Dark Horse Que también es de nosotros Vean Está bien bonita Sí me encanta Este también Y el color de este Está bien exótico No sé si sea Grab O sea pintura original Pero está locochón Ah si es pintura Porque no se le ve La piel de naranja Del Grab O si será Grab No sé Entonces quién se dice Si sea Grab Mis amigas Me quedé viéndolo Pero no No me alcanza a ver Si sea Grab O sea pintura Pero el color está bien chido O sea yo sé que si Me gustan de esta generación Ya en este color Pero No sé si Haya salido Ahí ven el Bulldog Que estoy detrás Esto no sé si haya salido Dark Horse de este color Pero está bien bonito Vean Y la combinación con los rines Está bien chido Porque es como entre gris Y bronce Aparte es manual La idea creo que también es manual Pero vean Está bien chido Miren Justo Esta es la línea que necesitamos Y justo así Para tener La línea anterior Y la que le sigue Nosotros ya tenemos El negro convertible Se ha hecho conseguir un GT Igual negro convertible Pero ya de esta línea Entonces vean Esos rines están preciosos De acá Otro hardtop Y como les digo Este frente me encanta No soy tan fan de Xerjata Pero el frente me encanta De esta generación Un Maverickson Este color está padre Como que lo Intentaron modernizar Las líneas Con los faldones Que traía a los lados Y no se ve mal Entre esos escapes Ahí laterales Se ve chido En el segundo Este es cuatro cilindritos Bueno ahí dice 302 Este no sirve 08 En el segundo En esta línea Hubo cuatro cilindros Turbo Pero no decía De esta línea De la anterior Pues vean Pochito Prietito Prietito Acá está el Herbie Este está muy bien hecho ¿Vean? El Herbicito Está bien bonito Veanlo Está muy bien detallado Y todo Este es tal cual Si se parece a Herbie Y traía su choque Allá atrás Este también El color está precioso De este Y vean El toldo Así de Como coquitos de lona Se ve padre Quien se dice eléctrico Este convertible Quien se dice Convertible original Está bien bonito Supongo que sí Porque sí Trae todas las ventanitas Sí debe ser Porque trae las ventanas Y trae todos los marcos Del convertible Vean Hasta su segurita Y todo Este sí debe ser Convertible original Estos están bien caros Amigos De hecho De estos hubo Hasta automáticos De estos bochitos Obviamente son mucho más caros Pero Está bien padre Trae rines de Porsche Si no me equivoco Este también está bonito A mí me gustaría Armarme un bocho En algún futuro Pero yo sí lo tunearía No para dejarlo original Este está padre El color Este exoticote Bueno se acome Se ve bien padre Trae su porto equipaje Allá arriba Que seguramente son los de bochito No vemos que se los pusieron Así de lado Como en horizontal Y pues vean este Según este es un siroco Si es así Pues es la primera vez Que veo uno Y está bien padre A ver Es como a cocos De lámina No nada más Qué belleza Y según yo Si es un siroco Ah sí Ve cheque está Miren Siroco No nada más Este sí debe ser importado Sí o sí Aquí en México No salió Vamos que haya sido Pues algo así Un pedido muy específico Pero aquí en México No hubo siroco Y está precioso este coche Vean nada más Qué belleza Este lo del vidrio aquí Con el alerón Se ve precioso Está muy muy bonito Este coche Vean nada más Qué belleza Nunca había visto No en persona Lo había visto en fotos Pero Pues en persona no Elante también bonito Es como un corrado Pero más Como más arranadito Como más achaparrito Y está bien padre Está bien bien bonito Este bochito está bien coqueto Y este también No sé qué sea Este sí es la primera vez Bueno Este y aquel Son la primera vez que los veo Y está bien loco Vean esta formita De aquí atrás Como muy de Porsche Está bien loco Esta cosa No sé qué coche sea Está bien bien bonita Dice SP2 Está bien loco De aquí atrás Está muy Muy raro Está bien chido Quién sabe qué Nunca lo había visto Vean Un lantito nardito De show Este está bien raro Este nunca lo había visto Ni en fotos Ni en nada Este no sabía que existía Este coche De la frente Es como una Brasilia Así los favoritos Y todo Pero de atrás Sí está bien loco Sí está Muy raro este coche Están más unos rincitos Bonitos Se vería padre Está bien loco Este es como color lavanda ¿No? Está el acochón Son los mismos rines Del bochito de allá El color está padre Nada más que Yo le hubiera puesto blanco En los interiores Creo que resaltaría más Se vería coqueto Y la combinación Del color como lavanda Con los interiores blancos Se vería chido O un interior de este color Más o menos Para que se den una idea El color sí combina Bastante bien Pues chequense Esto es Atlantixito Cuatro puertas Como les digo Allí en el canal Van a ver uno o dos puertas No es de nosotros Pero Pues ahí lo van a estar viendo Un bochito candy Ah vean Qué bonito de rines Este está coqueto Este ya lo hemos visto Creo que está en frente De nosotros Ahí en la De la venta del rally En la catedral Está bien padre Estos rines Están preciosos Este Pues chequense Un bochito Pero No se me agradó El colorcito Y todo está bien padre Este Este sí está Me hizo bonito Este coche Y pues vean El color también está bien bonito Es como menta Pero más Más clarito Está padre Una caribita Este está bien original Vean El estado Quién sabe si está restaurado O sea O esté así original El estado está bien padre Este sí tal cual Parece que salió de la agencia Nada más le pusieron Esa vestidura Como pata de gallo Pero está bien chida El volante está padrísimo No está bien padre Porque está Entonces sí está tal cual Yo salí de la agencia Está bien chida Este bochito Está coqueto Nada más Y lo que se oye Es ese potro Un carmanguilla Este está bien bonito El color Está padre Este carro se me hace A mí muy bonito Como muy deportivo Para la época Con curvas muy modernas Para su época Vean así Todo muy redondeado Y todo Está bien padre Un bochito Bochitos hay varios En otro carmanguilla Este también está bien Coqueto El color Está padrísimo O sea solito Como que últimamente Me lleva mucho la atención Está bien padre Otro bochito Este es como Se ve así Medio palidón El color Como cementoso Bueno Cemento Y vean este también Es como un gris nardo Pero con azul O verde Está rarito el color Y pues vean Esa belleza Que está acá Mis amigos Un corbechón Aparte Este trae tip top Creo Porque trae la división Ahí arriba Este creo que también Es la primera vez Que veo uno Está bien padre Esto según yo Todas sus carrocerías Son de fibra de vidrio Está bien chido Los rines Ya vieron Pues en casual Está bien chonchote Nada más Qué belleza Y si trae sus tip tops Porque No sé si se le quita Pues el tolo Está bien padre Este Sus faritos Van a ser abatibles Y todo Y pues miren Pues hay que educar A los niños Para que no anden Tocando a los coches ¿No? Bueno Eso es lo que no tienen Que hacer los niños Amigos Ustedes edúquen a sus hijos Si llegan a tener hijos Hagan eso Eduquenlos bien Porque si no Por eso es que Estos eventos Nos pueden llevar a cabo bien Está bien bonito La combinación del tolo Y eso se ve bien chido El color Se ve muy clásico Sus taponcitos Y todo está bien padre En este potro de acá Ulala Está bien bonito Se ve que se los acaban De poner Porque todavía no se le caen Los azules De las letritas Y pues bueno Maverick Esto es un motor Bien original Hasta el color Y todas Estas estampas Este de acá También está bien chido Cheguense Este está precioso El color Y todo este Se ve bien elegante Hasta aquí En el pastito Esta toma Se ve así bien Bien fresón Bien minchido Este coche Y vean ese color Del interior La maderita De las orillas Está padrísimo Este sí está bien elegante Vean Con su banderita De México Y su logo Chulada Chulada Esto sí me encantó Se me hace muy 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 elegante Luego en esa lanchota Me sabe Hombre No nada más Este es un Pontiac Creo Es un Catalina Sí, sí Debe ser Sí, miren Pontiac No nada más Esto es enorme Este coche Más o menos Son como Siete pasos míos Y mido Un ochenta Pero vean Qué loco está Ay, vean El volante Arale Este está bien loco No sé si Eso lo han de ver Como modernizado Eso del acrílico Pero se ve bien padre Y vean Este tablero Está precioso Ay, para que lo aprecien Vean nada más Qué preciosura de tablero Todo el cromo Y todo eso Bien, bien chido Entonces este es Un Pontiac Catalina Está bien, bien bonito Y bien grande Pues vean Al lado del Jaguar El Jaguar le falta Como medio carro Para alcanzarlo Pero vean nada más Qué belleza Es que ahí se ve El europeo Y el americano Vean nada más Está bien, bien bonito Es un carrote Es muy precioso Veanlo Entonces este Jaguar Este sí lo hemos de haber visto Yo creo que allá En Whisky Lucan En el gran concurso De la elegancia Porque pues allá había Varios de estos Y ven que bonitos Cuches Pero vean también Trae un buen de botones Ahí, quién sabe Por aquí hace tanto botón Está bien locote Está bien bonito Este también Su pintura El color Me encanta Vean ese Un volvito viejito Ese sí es raro Para que vean Un Volvo viejo Ese sí es muy muy raro De ver Bueno, un Volvo clásico Pues Este, para que no se me ofenda Pero Como les digo Este es muy raro De ver un cuche de estos Casi nadie arregla Un Volvo Es más que alguien Arregla un americano Pero Está muy bonito Este sí es un Blue Beers Este es un Sesenta y tantos Vean qué belleza Vean qué caches Tan chiquititas Este lo puedes Al lado del Catalina Yo creo que ocupas Unos cuatro Para armar aquel Aquí otro Mercedes Del mismo color Del de allá Miren Curioso Un Datsuncita Esta ya es la siguiente línea Del que está allá Del Blue Beers Ah, está bien bonito Chulada Chulada Un 280ZX Este también es muy raro De ver Vean nada más Ese color de interiores El velor así como azul Y el tablero azul Este sería preciso Que fuera estándar Pero también trae Su tip top Vean Este también Son muy raro De ver Aquí en México Son muy raro De ver Por lo más Aquí en Toluca También Es muy 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 Pero muy raro Ver un coche de estos Y yo que Pues me la paso Luego en la calle Y así Viendo los coches Sí Les puedo decir Que aquí en Toluca Es muy muy raro De ver uno de estos Pero esto está padrísimo Chulada de coche Muy muy raro Y pues allá Un maverixito Ya un color más clásico En sus taponcitos Más así de la época Y se ve padre Tiene una patrullita Pero nada más Este chidete Chéquense Están compatibles En la parte de atrás Y ven que precioso Suspensión de aire Este también Está bien bien bonito Suspensión de aire Igual Trae sus Este Trae sus varitos Originales Estos son sesenta y tantos Y vean este El trabajo del quemacocos Como pueden ver Es de lámina Pero también Así tipo alerón Chéquense Está loco Se ve bien bien bonito Está bien chido Muy buen trabajo Es el quemacocos Que se ve bien padre Porque aparte Los boches son muy curvos Entonces para que cuadre bien Y antes de que se vaya Vean esa belleza El Z3 Si algún día Tengo que tener uno de esos Lo voy a darme aquí en el canal Y si me puedo conseguir Un seis cilindros Estándar Estaría súper bien O un M Creo que esos son Los rines Helios Así se llaman creo No sé mucho Pero creo que esos son esos Y pues vean Nosotros ya también Lo habíamos visto En aquel video En aquel evento Del clásico de altura Es un Ford Ranchero también Pues vean Bueno de hecho Este es Digamos que la evolución Del Ford Ranchero Que trae el frente Del Falcon Se ve bonito Los rines Le van perfectos Perdón Está bien bien bonito Pues vean Un Z3 Este la combinación Está preciosa Y como les digo Si algún día Puedo encontrar uno Si me encantaría Este es un Chevrolet Deluxe Este trae suspensión de aire Trae sus rines Esos ya más como Pues más modernizados Así de tapón Que yo no sé Se los pondría a este coche Porque este si ocupa Los frenos bien fríos Porque si está bien pesadote Pues vean este Maverick También los rines Le van perfectos Los detrás Un poquito más anchos Y se vería Ya excelente Vean este Mercedes Este es más viejito Que el que vimos allá Y vean que bonita Línea de Mercedes Nada más que belleza Este también El frente Este la vimos en el elemento De la Alameda 2000 El de puras camionetas Y vean que bonita Esa parrilla De GMC Ahí en el centro Se ve precioso Se venió Este Esta línea Es como dos líneas Anteriores de la nuestra Y está bien Bien bonita Su batea californiana Les da un detalle bien chido Es un impala Vidrio curvo Está precioso Y hasta se le nota El tinte del vidrio Así azulito Vean Ahí en el volante Se le nota mucho Y en las orillas Se le nota Que es el vidrio azul Les quería enseñar Ese Mustang Está bien padre Pero vean Este está precioso Este es de los Organizadores del clásico De altura según yo Porque siempre va Y vean Está bien bien bonito Ahí hay un Datsuncito Un LTD De este lado Vean Ese Datsun Está chido El color Y todo está bien padre Está muy bonito Como les digo Un LTD De este lado Esta Autoclub Vintage Toluca Vean Como les digo El color de este Bueno y aparte del tamaño Pero el color Está bien bonito Y ahí es lo que les digo Aquí el es japonés Por ejemplo Este es el americano Y vean el tamaño Obviamente son conceptos Totalmente diferentes Son coches para usos Diferentes O para conceptos diferentes Pero vean nada más Que belleza de coche El LTD Pues aquí hay un Javelin Que en sus épocas Era Digamos como la competencia De los Mustang Pero vean que belleza Yo en lo personal Creo que este De los Rambler Ha de ser el de los más caros Lo que es este Y el ambasador O el matador Como ustedes lo conozcan Siento que debe ser De los Ramblers Ha de ser el más caro Lo que es el Javelin Y el ambasador Y pues aquí se entiende El por qué Ven que belleza Ven que líneas Y este por ejemplo Si este 6 cilindros Yo le metería Un 360 de Rambler También Para que jalara bien Bien padre Y aparte pues en este coche Si se ve que es un Músculo americano O sea luego luego Se le ve la carrocería El porte de un coche americano De esos toscos Esta ya la bien La habíamos visto Este es el camino Y el color está padre O sea está Muy diferente pues No luce tanto el coche Pero el color está bien Bien padre Pues vean acá Otro Chevrolet Deluxe Según yo este es como El que está ya El gris satinado Pero vean que bonito Se ve así original Bien restauradito Está precioso Chéquense mis amigos Este es un Taurus Es como Digamos como La evolución De los marquís De aquellos años Pero como para el mercado Más como Que quisiera gastar Menos dinero En gasolina Porque son 6 cilindros Este En lo personal No me gusta Un precio muy raro Vale la pena Ah miren es un sable Este En lo personal Pues les digo No me gusta Pero pues vale la pena Mostrarlo Porque no hay Es un coche muy raro Y pues en estas condiciones Mucho menos Las encuentras Ya son coches Que pues la gente Se los acabó Como les digo Al final de cuentas Como lo que quisieron hacer Un marquís más chiquito Porque si se fijan La figura Y las calaveras Y eso es muy parecido Pero en un coche Mucho más chiquito Pues vean Está bien Está bien Bien bonita La forcita Bien coquetota Bien grandota Vean su cráneo Bueno su calaverita Y vean lo que viene Por acá No sé Ese marquizón No se los alcancé A enseñar Pero vean Que belleza De hecho Bueno Es de la línea De la marquís Que teníamos Ya nosotros Ya le dimos crán De hecho está en partes Por si les interesa Alguna pieza Pero De esa línea Era nuestra marquís Y pues bueno Mis amigos Como pueden ver Ya es aquí El Mustang guardadito La verdad es que el evento Estuvo bastante padre A mi me gustó mucho Me siento yo Que fue un evento Pues de buen nivel Hubo muy buenos coches Pudieron ver ahí Unos Volkswagen Que pues yo en mi vida Había visto Y este evento Se planea que se haga Cada año Entonces pues bueno Esperemos el siguiente año Podamos ir En este año Fuimos con los amigos De Cobra R Por eso es que llevamos El Mustang Pero Vamos a ver si el siguiente año Llevamos el Lincoln O el Monte Carlo O a lo mejor hasta el Falcon A lo mejor ya por el otro año Se ha terminado Porque bueno Piden autos clásicos O antiguos Entonces puedo Así ya puedo entrar Este O a ver si En el lapso Pues llega otro coche Pues nos llevaríamos ese Y otro Pero como les digo En esta ocasión Le tocó al Mustang Que pues bueno Ya tenía rato Sin salir a un evento Como ustedes lo pudieron ver En videos anteriores Fue el Catrineando No es cierto El Caminar de las Ánimas En Metepec Junto con el Ibiza Y pues bueno El domingo Le tocó ir A este evento De Vintage Toluca Entonces pues bueno A ver si como les digo El evento a mi En lo personal Me gustó bastante Estuvo muy bien En lo personal Esos dos Volkswagen Que les mencioné Aquí en el video Me encantaron Estuvieron muy muy chidos Y pues bueno Este obviamente Pues hay que respetar Los coches No hay que estarse recargando No hay que Si te puedes tomar las fotos Pues Pero pues hay que tratar De respetar amigos Hay que tratar de cuidarlos Para que pues este tipo De evento Se siga haciendo La verdad es que es un evento De bastante calidad Estuvo bastante padre Y como les digo Pues bueno Hay que tratar de cuidar Los coches Nosotros como espectadores Para que pues bueno Año con año Se siga mejorando ese evento Y siga aumentando La verdad es que Es un evento Que vale totalmente la pena Y pues como les digo Vamos a ver si el siguiente año Llevamos el Lincoln Este A lo mejor el Monte Carlo O pues si llega otro coche Pues también podemos llevarlo Así que pues bueno Si os gustó este video Dejen su like Compartan Suscríbanse Y si ustedes llevaron Algunos de los coches Que salieron aquí en el evento Pues bueno Dejenmelo aquí en los comentarios Y nos vemos el siguiente miércoles Con un videito nuevo ¡Gracias!